El Nacimiento y Obra de Quetzalcóatl 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 Así que Miskóatl reconoció como suyo Al futuro bebé y dio anuncio a todo su pueblo Pero sus hermanos de Miskóatl en envidia Decidieron matar al bebé y a Miskóatl Lograron matar a Miskóatl Chimalma murió al momento de nacer Quetzalcóatl Y las parteras confabuladas con los hermanos de Miskóatl Aventaron al niño a un maguey Y al otro día fueron por el cadáver Y vieron que el maguey lo alimentó Decidieron aventarlo a las hormigas Y éstas lo cuidaron y le dieron masa de maíz Y luego lo arrojaron a un manantial Así que Quetzalcóatl, llevado por la corriente Fue rescatado por un mercader Quien lo cuidó, reconoció en él un gran milagro Así que por nombre le pusieron Topici, Seacar, Quetzalcóatl Así es como comenzó la vida de Quetzalcóatl Un gran ser que fue reconocido por todos los pueblos de Mesoamérica Como la reencarnación de su divinidad suprema Bueno, hasta aquí una pequeña reseña De lo que sacamos del libro de Frank Díaz A mí me gustaría saber ¿Qué tanto nosotros sabemos esta historia? Yo me sorprendí al escucharla Porque vi muchas semejanzas en muchas cosas Nada más levante la mano a la persona que sabía de esto Gracias Bueno La ponencia va a ser en relación precisamente A estas reflexiones En donde vemos muchas semejanzas Inclusive en el trato de investigar De alguna manera Los hechos reales En base a los documentos que se tenían En varios códices Y bueno Con la sorpresa de que realmente Así lo manejan algunos códices Y de que pues así está la leyenda De Nacímico de Quetzalcóatl Y a partir de diferentes códices Se llega a dar conclusión a este relato Entonces yo creo que Que de alguna manera Lo damos por cierto Y lo damos como un hecho real Y en base a eso Pues a lo mejor estamos en conflicto A lo mejor inclusive hasta religioso Porque una de las partes más importantes Es de que la madre de Quetzalcóatl Era virgen Y que consiguió Sin tener Relaciones algunas Esto se me hace muy semejante A lo que Cristo en su momento Por lo que conocemos Como somos católicos Lo conocemos perfectamente De que Cristo Nace en la virgen Y de Que Quetzalcóatl Nace en la virgen Y resulta Que Casi todos los grandes seres Que han venido a plasmar O a dejar huella en el mundo Como se dice Nacen Bajo las mismas circunstancias Eso Implica Reflexión Pero antes de Seguir adelante Me gustaría Me gustaría presentar Este powerpoint Y ahí está Ok Bueno entonces Si gustas Pasar a la siguiente imagen Bueno La veo un poquito difícil Si me ayudan ustedes a leer Estaría perfecto Es importante Observar La forma En que se cuenta La historia Bueno Es importante Para entrar A la reflexión Al parecer Es muy parecida Al nacimiento De Cristo Y de Moisés Personajes principales De la Biblia Algo que para nosotros Es muy familiar Disculpen Eso es lo primero Que manejamos Aquí Es la cuestión De la virginidad Simata Queda embarazada Al ponerse En la boca En la piedra De Jare Sin intervención De un hombre Y esto lo dice Códice Florentino Otro Que cita Labrada Donde el gran Dios Donde la gran señora Por los dueños Del tiempo Cíclico Ha llegado A este mundo Desde muy lejos Pobrecilla Patigada Nuestro señor Quetzalcóatl Ha alojado Al polvo Una tierra Preciosa Códice Florentino Y bueno Aquí tenemos El ejemplo De que Bueno La madre de Cristo María Es con Tiene la concepción A través De un don Del Espíritu Santo En donde Queda embarazada Sin Que un hombre La tocara La siguiente Este Bueno Aquí hay una 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 alegoría Un poquito Parecida A la de Cristo Me voy a Para leer Disculpen Para poder leer En donde A Cristo Se le Se le Representaba Como el pescador Y el pez Siempre fue Su símbolo Y parece ser Que Quetzalcóatl Algo que no se Menciona En En la caricatura Que acabamos De ver En donde Chimalma El mensajero O el mensaje Que viene Es un pez El que El que le da La pedresilla Es un pez Y ese hombre Pez Es Es Amamantando Un pez Con Seborger Bueno Ese es un Símbolo En donde Nuestra madre Divina Nuestra madre Mayahuel La diosa Del maguey Que bueno Del maguey También Forma parte Muy importante De toda la Comunidad Mesica O mesoamericana Y mis cuartes Con alma En el océano Celeste Códice Morgia Libro mensajero De la serpiente Más de autor Frank Díaz Esto viene En el libro De Frank Díaz Y me gustaría Mencionarlo Porque forma Parte importante De todo Lo que estamos Hablando Y de que Yo les invitaría Que entráramos En reflexión De que Aparentemente Que Zalcoa También toma Es el símbolo Ese símbolo Marítimo En donde No nada más Cristo Sino Hay dioses O gente Que ha pisado La tierra Y que sus principios Son El pez Y que forman Parte Importante En el crecimiento Del ser humano La siguiente Imagen Bueno Aquí hablamos Del Vizcual Adopta La responsabilidad De que Zalcoa Por el amor A Chimal Y dice Las casas Los indios De México Hoy sale Camaxe Como su hijo Que Zalcoa Sobre su escudo Por la virgen Fue dado a luz El gran guerrero En el monte De la serpiente De nubes Nadie Pudo enfrentarlo La tierra Se volteó Cuando Él tomó La pintura De guerra Y la rodea Himno sagrado Canto De los José De Arimatea También sucede Lo mismo con él En donde Adopta la responsabilidad Del nacimiento De Jesucristo Por un sueño Y porque Gabriel Así se lo dice De que La concepción Había sido divina Y aquí Vemos Otra semejanza Más Adelante Los padres De Chimalma Eran los ancianos Que no habían Tenido un hijo Y el Espíritu De Dios Les concede Esa posibilidad Lo mismo Sucede Con La prima De De la virgen María Esta Esta mujer ¿Cómo se llama? María Isabel Que embarazada A pesar de ser Una anciana Dio a luz A un bebé Llamado Juan el Bautista Que parece ser Que también La concepción divina Se da a través De esa situación Bueno Lo mismo sucede Con Chimal Con los papás De Chimalma Ellos Concibieron Y haciendo ancianos La siguiente Y bueno Aquí hay otro Parecido En donde Moisés Procesó Muy parecido Al de Quetzalcóatl Moisés Ha abandonado En el Nilo Y es rescatado Por la princesa De Egipto Que no adopta Quetzalcóatl Lo avienta En un manantial Y es rescatado Por un mercader Es quien no adopta Otra semejanza Otro parecido Moisés Es abandonado También Que Chimalcoat En el Río En el Tazo De Moisés Y En un manantial La que Chimalcoat Es el siguiente Bueno Y aquí Este Hago referencia Un poquito Y a lo mejor No nos da tiempo Desar Es el aspecto Espiritual Que es bien importante Esa parte Iniciática En donde Petzalcóatl Pues es hijo De la serpiente Y por qué Es manejado así Y por qué En todos los códices Tanto mayas Como mexicas Como En donde En donde Se ven a guerreros Tragados Por la serpiente Y se decían Que regresaban Al Tomanchán Porque hay un secreto Esotérico Muy fuerte Y es un principio Parece ser Que en todas las culturas Lo maneja Y en donde Deberíamos de tener Un poquito De atención En donde El crecimiento Donde El proceso Iniciático De las personas O del Ser Se da a través De De lo que se Representa La serpiente Y la serpiente Que viene siendo Para Para muchas culturas La serpiente De la sabiduría Por ejemplo Para los hindúes La gran kundalini Pues es un principio Energético Además de ser Un principio Sabio Y la kundalini Habla de muchas Cosas Inclusive El salcuad También El salcuad Fue salvado Por serpientes En el momento De De su crecimiento Voy a leer Lo que se dice ahí Para luego Comentarlo El crecimiento De ser Acáquite Tal cual Su iniciación En la obra De la serpiente Rompiendo así Con las tradiciones Antiguas Y adoptando Una nueva forma De ver las cosas Parece ser Que eso También sucede Con Jesucristo Cuando Él se enfrenta A los Fariseos O a los Padres De la De la iglesia En ese entonces O los Padres De las sinagogas A los judíos En donde Rompes Con Principios Ya abstractos A principios Este Ya Este Un poquito Atrasados Al tiempo Y les empieza A decir De que Todos son hijos De Dios Y de que Ellos no son Exclusivos De que La verdad Está Hecha Para todos Los seres Humanos Y de que Hay procesos Para poder Entender Las cosas Y entonces Entró En problemas Jesucristo Precisamente Fue por eso Que lo crucifica Esta etapa Está relacionada Con una leyenda Que se recuerda A los campesinos En Tepoztlán Después Que hacía Ser reconocidos Por el gran Espíritu Pero bueno No entremos En más detalles Sino simplemente Vayamos a cuestiones Históricas Y un poquito Más Más Divial A la versión Maya De esta leyenda Dice Vengo a deciros Como en esta región Del mundo Mucho tiempo Antes de que hubiésemos Nacidos Y paseaba El señor Serpiente Tenía Estas siete Notables Cabezas En las que Tenetaba Quien se Encontraba En su camino Y quienes No sabían Responderle Resultaban Devorados Pero hoy Aquí Un día Apareció Uno Que supo Responderle Cuando lo Lleó Aquel Se entristeció Pues estaba Dicho Que quien Entendería Sería Llamado Un gran Verdadero Hombre Y sería El nuevo Señor Serpiente Cantar Cantar Entre los Dichiva Si O Al Che Lo mismo Con Cristo Donde los Viejos Sacerdotes Le enseñaban Una nueva Forma De ver Las Escrituras Bueno Para no Entrar en Detalles Como Tenemos Poco Tiempo Este Nada más Mencionamos Esos Puntos Bueno No sé Si Puede Pasar La Siguiente Imagen Bueno Vengo A deciros Como en esta Región del Mundo Mucho Tiempo Antes De Bien Hemos Nacido Se paseaba El señor Serpiente Tenía Siete Notables Cabezas Ah bueno Eso Ya Lo Leí Podría Pasar La Siguiente Conclusiones Es muy curioso Saber que los Parecidos En esta Historia Sean Muy Similares Y A qué Se deberá Esta Similitud Será Que Haya Una Influencia Entre Estas Dos Culturas Bueno No Nada más Entre Estas Dos Culturas Entre Todas Las Culturas En Forma De Decir Las Cosas O Un Símil En Sus Concepciones De Cómo Contar Sus Historias Trascendentales O Espirituales Todas Estas Son Reflexiones O Estas Dos Historias De Carácter De Leyenda Y Por Eso Su Forma De Contarlas O Entramos En Un Contexto Histórico Divino Que Es La Forma De Revelarse El Espíritu De Dios ¿Qué Podría Ser Yo voy De Que Hay Personas Que Son Tentadas Por El Espíritu Y De Que Eso No 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 Dice De Que Si Eres Pobre De Que Si Eres De Una Gran Tradición O No Eres Una Gran Tradición Sino Simplemente Eres Tocado Y Yo Creo Que Es 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 Como Pensar Po Un Ícono En Visuamérica Donde Es Cosa De Contarlo Primero Para Que Nosotros Los Mexicanos Sepamos Quienes Somos De Donde Venimos Porque No Todo Es Lo Que La Iglesia Nos Ha Dicho No No Todo Lo Que La SEP Nos Ha Comentado Nos Ha Contado Hay Más Y Yo Creo Que Este Es El Punto Más Importante De Toda La Enseñanza Que Nos Podrían Dejarnos Antepasados El Contar De Quienes Eramos Pues Triste Bueno Y Estamos En Un Recinto Onde Las De Se Hace De Que Se Han Metido Iniciativas Por Grandes Maestros Para Que Se De A Nivel Primaria Secundaria Prepa Y Universidad Todo Ese Conocimiento A Los Ni Y Sin Entrar En Problemas Con Gobierno Ni Con Relaciones Ni Con Nada Sino Simplemente Contar La Verdad Porque Estos No Son Cuentos Esto No Es Un Cuento O Yo No Sé Si Es Cuento Pero Es Muy Similar A Lo Que La Biblia Nos Ha Contado Y Que Si Lo Sabemos Todos Eso Si Lo Sabemos Todos Pero Poco Sabíamos De Que La Vida De Que Salcual Había Estado Marcado De Esa Manera Yo Cuando Lo Leí Por Primera Vez Todo Esto Me Sucedí Y Dije Bueno Pues Aquí Debe 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 Deber 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 Porque Das Parecen Que Están Tomando Cositas De 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 La Cultura en este caso pudrían y lo están plasmando así pero no, no es cierto es verdad así como está o así como lo hemos tratado de reducir en un minuto, dos minutos es de alguna manera todo lo que hemos recogido lo hemos plasmado en un libro nosotros como asociación civil estamos preocupados estamos ocupados en transmitir todo este conocimiento a los niños porque los niños son muy nobles y ellos entienden más que nosotros nosotros ya estamos un poquito así me decía Alicia Rodríguez la presidenta de la bandera de la paz en el tema nunca se te olvide que la bandera de la paz debe de entrar primero a los niños primero son ellos porque nosotros los grandes ya no entendimos de muchas cosas ellos son la clave porque el cambio no es para nosotros el cambio es para ellos ellos tienen que generar un nuevo mundo nosotros ya les dejamos un mundo caótico esa es la verdad hay que cambiarlo lo primero que tenemos que revelar pues es la verdad y si eso está dicho no sé esto es lo que decían nuestros antepasados esta es la historia de Quetzalcó así nació Quetzalcó que es parecida a otra puede ser pero esa es la verdad nosotros como asociación civil nos hemos preocupado en darle a los niños por eso precisamente lo pasamos en los hijos animales por eso hicimos ese trabajo con la intención de darles a conocer a los niños cuál es la verdad así de sencillo no sé si quieras pasar la siguiente imagen suficiente creo que no está ya nada más es para bueno hicimos un pequeño comentario adelante la siguiente en donde se están marcando pequeñas escenas del video que vimos que también fue muy cortito para que sea leído y entendido por los niños y queremos repartirlo este documento a todos los niños que se puedan ya que esto hemos visto que ha sido imposible de que nuestras autoridades tengan la capacidad de poder ver esto y me da mucha pena yo soy mexicano y yo soy uno de más pero lo que sí puedo yo y lo que debo yo es de exigir es de que me digan la verdad de las cosas y de que no me estén mintiendo y de que no me estén engañando por eso estamos como estamos por eso siendo un pueblo tan rico no tenemos nada precisamente por eso porque se nos ha estado engañando constantemente y nos siguen engañando bueno yo creo que ni ellos saben que nos están engañando porque si supieran un poquito y todo esto abrirían los ojos porque yo creyó que ellos también nacieron en México y creyó que se sienten mexicanos lo menos que podían hacer pues es decir no, pues diles la verdad y si podían sin llegar a a tener que levantar las armas y aventarlos de bombazos yo creo que somos un pueblo pequeño somos un pueblo muy pequeño somos un pueblo muy chiquito que acaba de nacer somos la nueva raza somos la quinta raza que se está gestando en todo América porque al venirse los europeos a América con la conquista y la combinación de las razas se crea una nueva raza que nosotros somos el futuro de esa nueva raza y se dice por ahí de que México va a ser un ícono en el cambio mundial así lo dice en el libro de la Mosaica Ornidad de Verdad a Luz y yo creo que muchos de nosotros hemos leído alguna vez en donde nos da esperanza a los mexicanos nos da esperanza a los americanos a todos los americanos desde el norte hasta el sur a de que hay una esperanza una esperanza para la humanidad y que mejor base que la que tenía nuestros antepasados ellos sabían lo que decían y sabían lo que hacían yo todavía estoy en la en la premura de saber un poquito más de mis raíces de mí mismo porque en el momento en que yo reconozca la grandeza de ellos voy a poder construir un miércico mejor y por eso estoy aquí no para alucinamiento personal sino simplemente yo creo que todos haríamos lo mismo todos lo hacemos todos lo hacemos la mayoría de todos nosotros pero es momento ya de decir las cosas como son se supone que debo de tener unos 5 minutos de preguntas y respuestas de la tarde y de su paciente entonces no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna sugerencia al respecto estoy escuchando